Música Hola gente, se estuvo viendo imágenes de Mayweather en un octágono Él subió un video a internet Y la gente empieza a decir que supuestamente él va a pelear en la UFC Que va a entrar al mundo de las artes marciales mixtas Primero que nada, tengo entendido que esto es una broma, no hay que tomarlo en serio Ahora, en el caso de que fuese cierto que Mayweather quiera entrar Que también le iría De nuevo, creo que es solo una broma, no creo que pase, esto es simplemente algo teórico Pero la verdad que hay que considerar varias cosas Bueno, ¿el qué es? Él es un boxeador, es uno de los más grandes boxeadores de nuestra era Muchos van a decir que es el más grande de nuestra era Puede gustarles o no gustarles Mayweather Pero sus títulos y su récord hablan por sí mismos El tipo es uno de los grandes Como boxeador el tipo obviamente tiene muy buenos reflejos Tiene mucho aguante Más aguante que cualquiera en la UFC Ya que los boxeadores pelean por mucho más tiempo El tipo la técnica de pegada con las manos va a ser mejor que la de prácticamente cualquiera que esté ahí Sus reflejos son geniales y tienen muy buena técnica El tipo sabe cómo evadir golpes Ahora, habiendo aclarado esto ¿Eso significa que le iría bien? Que tiene una buena base para la UFC O para el Bellator o para cualquier pelea de MMA en general No, no, la verdad que no A ver, Mayweather es un gran boxeador Pero a fin de cuentas es un boxeador Esto quiere decir que él no tiene ningún entrenamiento para empezar con las patadas Si bien no es necesario dar patadas para ver una pelea Él no tiene idea cómo defenderse de una patada Hay guardias de boxeo que realmente se prestan demasiado A que uno pueda patearlos y que no pueden hacer mucho para defenderse Mayweather no se sabe que tanto aguantaría una serie de low kicks Y de hecho, él al no saber nada de cómo defenderse de las patadas Hay que agregarle que como boxeador no tiene ningún tipo de defensa de la cintura para abajo Los boxeadores están acostumbrados a golpearse exclusivamente de la cintura para arriba Así que no solo las low kicks Sino que cualquier agarre que vaya a la pierna o a la cintura Mayweather simplemente no va a tener ningún tipo de defensa ni experiencia contra eso Y ya que hablamos de agarres No, los boxeadores no tienen defensas contra derribos Y una vez tirados en el suelo No saben cómo luchar en el suelo El boxeo es un deporte que yo adoro Respeto muchísimo a los boxeadores Pero esto es cierto No tienen entrenamiento para la lucha en el suelo Y es algo que uno necesita saber Si quiere entrar al mundo de las artes marciales mixtas Y con respecto a los golpes Que serían la ventaja que tiene por ser un boxeador No nos olvidemos que Mayweather no es un noqueador Él es un boxeador que se especializa en ganar por puntos O sea, la última persona que noqueó fue a Connor Pero Connor no es un boxeador tampoco Y Connor ya estaba demasiado cansado A él no noqueó ningún boxeador, de verdad En más de 10 años Y esto en gran parte se debe a que él tiene la mano rota Mayweather La mano se la protege demasiado Muchos que vieron el vendaje que él usa Probablemente lo notaron Así que con los guantes de MMA Que son mucho más finos Mucho más ligeros que los guantes de boxeo El Mayweather de hecho tendría menos protección en su mano Así que habría todavía más chances de que se la rompa Realmente no le veo No le veo mucho sentido a que se meta En las artes marciales mixtas Y todo esto aún sin tomar en cuenta su edad El tipo tiene 40 años O sea, no está en edad para empezar esto Él tendría como mínimo Que aprender trabajo de piso Y defensa de agarres Como mínimo debería saber eso Para poder siquiera pensar en meterse Porque hay otra cuestión A tomar en cuenta con Mayweather Él por más de que técnicamente sería un principiante En las luchas de MMA No lo pondrían contra un principiante No lo pondrían contra alguien que nadie conoce Que recién está empezando La gente querría verlo pelear contra alguno de los grandes Más precisamente todos querrían ver que lucha contra Conor McGregor Si ese es el caso, Conor McGregor lo mataría O sea, la pelea no duraría más del primer asalto No tendría la más mínima oportunidad Creo que hay boxeadores que les podría ir bien en la UFC Por ejemplo, Canelo, Golovkin, Anthony Joshua Pero porque esos tipos son boxeadores que pegan muy duro O sea, esos tipos los tenés un año De entrenamiento intensivo Que aprendan cómo defenderse de derribos Cómo que se hagan una buena idea de cómo luchar en el suelo Que aprendan un poco de cómo defenderse de las low kicks Cómo aguantar Y en cuanto se suban al octágono Van a empezar a noquear gente De una forma espectacular Porque ahí para ellos va a ser algo bueno Tener los guantes más delgados Porque son noqueadores Así que van a pegar duro Y nadie en la UFC va a pegar tan duro como ellos En la categoría de cada uno Porque son boxeadores a fin de cuentas Pero Mayweather, que es un boxeador Como dije, que está demasiado especializado en el boxeo Él está acostumbrado a ganar por puntos Y a la edad que tiene Realmente me parece que sería una pésima, pésima idea Que empiece ahora en la UFC Simplemente sería ir para que lo golpeen En el mejor de los casos En el mejor, mejor de los casos Mayweather iría Y rápidamente alguien lo dormiría con una mataleón sin golpearlo Eso es en el mejor de los casos En el peor lo van a tirar al suelo Se lo van a subir Le van a hacer una rutina de ground and pound Y lo van a moler a golpe Va a recibir más golpes En los minutos que esté En una pelea de MMA Que los que recibió en los últimos 10 años de su carrera Así que, no Realmente no creo que Mayweather entre Aún si entrase No creo que sería buena idea Y como dije Aún si alguien me lo pregunta Gente como Canelo Golovkin Anthony Joshua Obviamente cada uno en su categoría Pero Noqueadores O sea, boxeadores que peguen bien duro Y que sean más jóvenes que Mayweather Esos serían los que En el caso de hacer la transición Probablemente le sería bastante bien Pero en el caso de Mayweather No le veo sentido que haga algo como esto En fin, gente Líganme ustedes que piensan ¿Creen que va a pasar? ¿Creen que Mayweather se va a meter en la UFC? ¿Y cómo creen que le vaya en caso de que Haga esto? Yo como dije No creo que esto ocurra Pero quiero saber ustedes que piensan Chao Si te gustó este video Por favor no olvides darle dedito arriba Suscríbete para ver más videos en el futuro Y si puedes apoyarme Para que continúe haciendo videos Una donación de al menos un dólar en Patreon Sería muy agradecida Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!